En este módulo pretendemos abordar la importancia de trabajar la lengua oral formal en el aula desde los primeros niveles. Iniciamos el módulo diferenciando entre hablar en clase y planificar el discurso oral formal. Haciendo un breve recorrido por los géneros discursivos orales, hablaremos de los componentes de la competencia oral, así como de las situaciones comunicativas que hemos de generar en el aula. Abordaremos algunos criterios metodológicos para trabajar tanto la escucha como la oralidad en el aula y de la necesidad de plantear las prácticas orales dentro de secuencias didácticas con sentido. Gracias.